Tres de ellas decían lo siguiente cuando preguntaban a ellas ¿Eres negra? No, no, no. Yo soy blanca. Es así por el sol, trabajo todos los días en el sol, porque tenía vergüenza de eso. Y ahí había trabajado una amiga mía, una educadora, durante mucho tiempo intentando hacer organización social. Y quien logró, en seis meses, mejor que mi amiga, en cinco años, fue un artista popular que empezó a rescatar los valores de la africanidad que estaban presentes allí dentro. Y se construyó un balé. Un balé a partir de ritmo. Gente que jamás había bailado en la vida. Gente que jamás había tocado un tambor en la vida. Seis meses después, se presentaba, en la semana siguiente, cuando me fui allá, en el teatro de la Universidad, ahí en Guarapuava, interior de Paraná. Yo fui mirar y vi que era algo fantástico. Entonces hicimos un documental de una hora, contando la historia, cómo esta gente... Y ahí fui entrevistar a esas niñas. Y ellas me contaban cómo se sentían antes y ahora el orgullo de ser negras. El orgullo de que se sienten que son parte importante, que ser negro es su identidad. Y ahora, el 20 de noviembre, que es un día nacional del negro en Brasil, va a se presentar en el más grande teatro de Paraná. Y bueno, ya están marcados para febrero, en el Teatro Municipal de São Paulo, con baile, con balé, que va a ser encenado por ellos. Y ahora, miren, las mamás están en el baile, están en la escena, y los papás empezaron ahora a tocar, porque dicen lo siguiente, Los niños están muy importantes y nosotros no. Las mujeres están danzando y nosotros no. Entonces están pensando por el arte a recuperar su historia, su forma de vivir. Y creo que eso es un ejemplo que tenemos que ver, que el arte, más que una expresión de alguna cosa, es el rescate de la propia identidad de una gente. Yo critiqué hace poco los medios privados, pero también hay que decir que los medios privados en Brasil han hecho varias cosas interesantes. No podemos olvidar, por ejemplo, que el carnaval brasileño, que es una fiesta extremamente popular, se tornó popular gracias a los medios comerciales. Está bien que también ganó con eso, pero, bueno, del contrario, no sería conocido. Y tantas otras manifestaciones que tenemos ahí, los medios comerciales recuperaron. Al paso que nosotros, que nos decimos de izquierda, tenemos aún que nos pelearmos, para que entendamos el poder que está presente en la cultura. Porque aún nos gusta mirar la cultura mucho más como una estrategia para alcanzar la racionalidad. Voy a dar una charla, entonces pido que un grupo se presenta para distraer a la gente, y ahí yo charlo. Yo hablo algo para que me comprenda. Ahí pido que cante una música para que distraigan, para que hagan entretenimiento, pero uso también como lo anecdótico. La cosa que no hace parte de la construcción de la propia identidad. Y tenemos que nos convertirnos, por lo tanto, para eso. Hay una diferencia que hace falta para nosotros, que ya Alexander decía un poco. Hemos trabajado mucho eso en Brasil con una diferencia que creo importante, que es la interculturalidad y la multiculturalidad. La multiculturalidad es cuando, y ya es un avance, es cuando se acepta lo diferente en la convivencia. Está bien, ya es algo. Cuando acepto que la otra cultura no está bien, hay que convivir. Eso ha generado incluso la superación de muchas formas de opresión, ¿no? Muchas formas de, como dice, de echar menos del otro, ¿no? Hay formas ahí, no sé cómo se llamarán eso, ¿no? Creo que está escribida aquí, déjame ver. Es decir, de discriminación de alguna forma que se ha conseguido gracias a la interculturalidad. Pero también, perdón, perdón, la multiculturalidad. Pero la multiculturalidad guarda algunas trampas. Me acuerdo de un cura, amigo mío, que fue a la Amazonía, y decía el siguiente, mira, me gusta muchísimo el arte indigna allá, sus manifiestos. Yo valorizo mucho a ellos, pero es increíble. Ellos no quieren convertirse al cristianismo. Mira, yo respeto, pero mantengo que mi cultura es superior a la de ellos. Pese a que la interculturalidad supone exactamente un paso adelante en ese sentido, que es la parte en que nos intercambiamos valores de nuestras culturas y creamos, por lo tanto, casi una nueva cultura propia de la convivencia que tenemos en este momento de grandes concentraciones urbanas, ¿no? No es más posible guardar la cultura como estaba en el pasado, pero yo tengo que respetarla, pero ella está ahora en movimiento, dice García Canclini. Es un momento de hibridización cultural y tengo que saber cómo se da la interculturalidad en este momento. Y eso significa abrir mano de los valores de mi cultura y poner en condición de igualdad con las demás culturas, y ahí hacer el intercambio de valores de todo lo que está presente en la cultura. Y ahí, en Brasil, la semana pasada, estaba en la Red Globo un obispo, habla un poquito porque allí no hace ninguna profundización. Pero el obispo, el monseñor Edson, hace exactamente el contrario. Y ahí hubo un escándalo incluso dentro de la Iglesia Católica, porque se va a trabajar con los indígenas en una región en que los indígenas incluso tienen la alcaldía, tienen todo en la Amazonía, en San Gabriel de la Cachoeira, en la Amazonía. Y él va a hacer la celebración y empieza a mezclar los valores indígenas con los valores cristianos. Y genera casi una nueva forma de celebración. Y lo pregunta él es el siguiente, es que cuando llegué aquí, él es gaúcho, vino del sur de Brasil, llegué aquí a descubrir que todo lo que yo quería decir a la gente que hay que vivir como hermanos, ellos ya viven. Y yo percibí que ellos son mucho más cristianos de lo que yo que soy obispo. Para un escándalo dentro de la Iglesia, él dice eso. Esa es la cuestión de la interculturalidad. Es cuando yo me pongo en condición de igualdad entre las culturas. Vamos adelante, si no me quedo parado en esto. Vamos adelante, la hibridización, vamos adelante. Si no, paso aquí hablando y yo, me gusta hablar, ¿no? Mal, el portuñol, lo hablo. Mire, por lo tanto, hacer interculturalidad para mí solo es posible dentro de una comunicación verdaderamente pública. Porque la interculturalidad quita de los medios privados algunas cosas, quita el conflicto que la multiculturalidad lo mantiene. Y el conflicto es la base a partir de donde pensamos nuestro hacer periodístico, nuestro hacer de comunicación. Para incorporar la interculturalidad y no solo la multiculturalidad, lo que ya es un avance, pero tenemos que ir mucho más adelante.